¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Mingadurit! ¡You did it! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Ya salió! ¡It would bring me close to you! Hermosa de mamá y papá Yo creo que, baby, yo voy a salir de arriba ¿Cómo te sientes, Eva? ¿No? ¿Tú crees que no preguntes eso? No Me estoy enfocando en otra cosa Hola, mi amor Dame la B, P, dame la I, I, dame la B, B, dame la I, I, dame la N, N, dame la A ¿Qué dice Viviana? Vivi ¿Sobreviviste esa, Eva? Ajá ¿Y qué estás planificando hacer? Un video ¡Oh! En medio de contracciones Sí ¿Cada cuánto tiempo están las contracciones? Es que esta motion se está adelantando, eso no nos dio tiempo, solo... ¿Cada cuánto tiempo están las contracciones? Tres minutos Tres minutos ¡Wow! Y tú quieres hacer un video Improvisado, no quedó el video como querías No Pero está bien Vivi está preparando su maleta ¡Hola! Saluda, Vivi Mira, Vivi, pero se puede hacer! Aquí estamos Vivi estaba alistándose para hacer el setup para hacer el video Vivi, así ya se lo superé por ahí a Vivi Miri, mirá ¿Qué? Mirá Tenemos un pequeño pego que están limpiando la fondada hoy Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Mirá, mirá se lo superé por ahí Mirá, mirá se lo superé por ahí No puedo subir a Vivi pero justamente hoy que cumplimos 37 semanas, hoy viernes. Mi papá no está nervioso para nada. ¡Muévete, muévete, muévete! Y la cosa es que yo desde la madrugada empecé a sentir esos dolores, pero pensaba que era como gas, porque no había ido al baño el día anterior. Yo pensaba que era como que algo de falta ir al baño. Y empezó como a las 3 de la mañana. Después eran cada 20 minutos, 15 minutos. Y ahora mismo me está dando. Respira. Bota el aire. El dolor me está durando más. ¿Sí? Sí. Dígame, no quiero tensionar mi cuerpo. Ok, relax. Entonces me puse a trabajar normal. De hecho, hoy vinieron a limpiar la alfombra de la casa. Justamente hoy. Este, anoche estábamos sacando así los muebles y las cosas, subiéndolo, para que limpiaran toda la alfombra, las partes de la casa que tiene alfombra. Ya nos estábamos ya alistando para el bebé. O sea, quedaban 3 semanas. Estuve yo de papi. Ah, entonces después me puse a trabajar. Y entonces el dolor, ya como eso de las 9, 10 de la mañana, el dolor venía y se iba. Ya eran cada 10 minutos. Y a eso de las, de la una más o menos, le avisé a mi esposo. Mira, estoy teniendo estos, estos dolores. Espera. Ok. Y cuando empezaron cada 6 minutos yo dije, ok, yo creo que, creo que sí son contracciones. Y entonces mi esposo llegó del trabajo. Y desde que él llegó del trabajo. Ah, antes de eso me empecé, empecé a hacerme mi maquillaje. Porque yo hoy iba precisamente a grabar el video de la que tengo en mi maleta del hospital. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen en el hospital. Hasta ahora, papá ha estado nervioso, pero ha hecho un muy buen trabajo. ¿Qué podemos hacer? 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 Definitivamente se ha intensificado el dolor. Así que esperamos en Dios que todo va a salir bien. En el nombre de Jesús. Y pronto entonces conoceremos a Sebastián. No tenemos nuestros brazos. Ya te anhelamos mucho, bebé. Y te amamos mucho. Papi y mami te aman. Te amo mucho, mucho, mucho. Demasiado, demasiado, demasiado. Bye, chicas y chicos. Nos vemos en el próximo video. Si tú estás enfocando. Ok, hold on, so you can get that to the nurse. Oh, thank you. ¿Te quisiste mudar? La madre está que todavía está en el carro. Adiós. Hola, tengo una admición. Ella es de 1.036.6. Contraccionando todo. Bueno, ahora sí, era real. Ahora tengo un descanso de contracciones, pero es bastante fuerte. El dolor. Pero yo lo puedo hacer y no voy a tomar ninguna medicina. Solo que si no, tú eres fuerte, chica. Uno de mis deseos más grandes era poder estar en el agua durante el trabajo de Indonesia. trabajo de parto. Originalmente yo quería un parto de agua en casa, pero este hospital cuenta con duchas de hidromasaje en los cuartos de parto y hay cuartos que hasta tienen las bañeras. Así que esto fue algo que me ayudó muchísimo. No tienen ni idea de cuánto, cuánto me alivió estar en el agua y poder manejar el dolor de esa manera. Mientras más tiempo pasaba los dolores se intensificaban aún más y más, hasta el punto que llegué a pensar que no lo lograría. En ese momento lo único que podía hacer era orar, hablar con Dios, que viera las fuerzas y lo único que pensaba era que mi bebé estuviera bien. Pero realmente era un dolor tan y tan increíble. Simplemente no tiene descripción. Aquí fue donde llegaron mis papás, mi hermana, nuestros pastores y unos amigos. Así que tenía bastante apoyo para el trabajo de parto. El estado de parto tiene mucho dolor. Cuando llega al alumbramiento sonríe y rey y goza de alegría. Permite, Espíritu Santo, que este momento llegue pronto, Señor. Padre, que sea rápido, Dios. El nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres su anestesia. Bueno, este es la hora, creo que es casi las doce de la noche. She, we don't know if she broke water or not yet, but, saluda. Hey, saluda. She's in full makeup. She's doing a pro. No vibrar. Todos somos tíos y niñas ahí durmiendo. Las contracciones ahora son cada vez más fuertes y ella quiere empujar. So está tratando de ya... Pushalo. Y... Está en ocho centímetros. Seguimos esperando. Ella y unas palabras. ¿Cómo ha sido el proceso? Fuerte. Fuerte. Uhhh. Sí, Dios mío. Uhhh. Respira. 8 centímetros. Sebastian está casi aquí. Sí, mi amor. Aquí seguimos esperando. Están 8 centímetros todavía. Mi hermano está... Está ahí, Ellie... No quieren que la toquen y le hablen Está en esa stage Aquí estamos gente Y desafortunadamente no pude levantarme de la cama Para hacer los ejercicios y las otras cosas que había planeado Porque estaba deshidratada Así que tenía que quedarme con el suero puesto Y este fue el punto en donde me quería rendir A estas alturas ya no aguantaba más Estaba tan y tan cansada Y el dolor era tan intenso La verdad es que sin anestesia es bastante difícil En este momento de verdad que me sentía ya Ya no podía Ya habían pasado varias horas y todavía seguían nueve La dilatación como que se había quedado estancada Y la fuente todavía no se había roto Así que decidimos que me rompieran la fuente Y este fue el punto donde lo hicieron Llegué al punto que me rendí Y le dije a mi esposo que me pusieran la epidural Él y yo habíamos llegado a un acuerdo Que si yo pedía la epidural Él me la iba a negar Y cuando eso pasó Yo me enojé con él Y le dije como que no me estaba ayudando Pero en ese momento ya no valía la pena Porque ya tenía nueve centímetros de dilatación Y también seguía deshidratada Así que tenía que esperar a que mi cuerpo se hidratara Y el proceso que iba a tomar todo eso Era mejor esperar Ya que faltaba solamente un centímetro Ya estábamos casi en la recta final Y finalmente después de seis horas De un dolor tan intenso Ya la cabecita se estaba asomando Y aquí fue donde las cosas se complicaron un poco A pesar de que estaba pujando El bebé salía y la cabecita salía Pero se volvía a meter Entonces se dieron cuenta que tenía el cordón enredado Todo bien mamá Esto va a necesitar un poco para que tu bebé salga Así que vamos a intentar otro truco Vamos a apagar a tu bebé en el lado ¡Sí! 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 Todas las enfermeras y las parteras de este hospital Realmente hicieron un excelentísimo trabajo Prácticamente evitaron que fuéramos a cesárea Y estuvieron ahí hasta lo último Ayudándome para que pueda salir todo perfecto ¡Sí! ¡Ya salió! 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 El cordón estaba enredado en el cuello En el brazo y la pierna Realmente fue un milagro de Dios ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahí es! ¡Papi llora! ¡Señor! 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 ¡Vamos Sebastián! ¡Vamos Sebastián! ¡Eso es! ¡Vamos Sebastián! ¡Vamos! ¡Queremos escucharte bebé! ¡Vamos! ¡Señor! Que movedecho. ¡Eso es! Ok, ¡ effectsaste bebé allá! Ok, thank you I'm going to take him to the room its so's Happy Birthday ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son algunos de los regalos y artículos que se pueden conseguir en el Marketplace y sobre todo nos encantó tener el mini refrigerador personalizado que nos sirvió muchísimo durante las noches Y también puedes pedir artículos extra como batas, sábanas, almohadas y son de muy buena calidad Esa campeona que ustedes ven comiendo ahí tuvo parto completamente natural sin nada, de nada, de nada, de nada anestesia, nada de epidural Un poco te quitas pero lo hiciste, lograste, Reba Y yo me llevé todos regaños tuyos y todo pero está bien, ahí lo veo Y esta es una cena gourmet que se puede pedir para los nuevos papás y estaba súper deliciosa Hacía Florio Hospital for Women por esta deliciosa comida que no acaban de traer Y, esta es una cenación ¡Si, esta es una cena! Una cena de la comida Y, esta es una cena ¡Gracias! Y, esta es una cena y, esta es una cena Hola chicas, bueno, ya nos dieron el alta, estamos súper emocionados, a la misma vez obviamente súper cansados, claro que no ha sido fácil, la experiencia aquí ha sido todo muy, muy lindo, nos han atendido muy, muy bien, de maravilla, a cada rato los enfermeros o enfermeras vienen, hacen el chequeo del bebé, hacen el chequeo para mí, todo el tiempo han estado pendientes, así que nos hemos sentido seguros en ese lado y estamos de verdad ya ansiosos por llegar a casa. El chequeo del limpieo scenery Gordo, ya no me voy para casa. Gordo. Y aquí comienza nuestra historia como papás. Le amamos demasiado. Eres nuestra mayor bendición.